Sé que afuera hay tanta gente como aquí y sería bueno que hicieran silencio para que ellos también nos escuchen. Quiero comenzar dirigiendo mi palabra a mi segundo petán, porque tengo dos petán en el nordeste, uno aquí y otro en el factor. Mis saludos para Juan Félix, para la diputada Verónica. Quiero que me den un fuerte aplauso a un hombre que ha demostrado lealtad sincera al Partido de la Liberación Dominicana, el compañero Nono. Y en ello saludo a los compañeros que integran la mesa en esta mañana. Compañeros del Comité Político y del Comité Central presentes. Compañeros presidentes municipales de distritos municipales. Compañeros presidentes de intermedios. Presidentes de comités de base. Compañeros miembros del partido. Amigas y amigos todos. El compañero Juan me ha evitado una parte de mi intervención. Y por eso podré concentrarme en el mensaje central que yo traigo para ustedes. Quiero que sepan que el 18 de febrero No hubo realmente un proceso electoral justo, limpio y transparente. Aquí realmente en el país lo que hubo fue lo que el compañero Juan Bosch denominó matadero electoral. Lo que pasó fue un verdadero matadero electoral. Por eso a los compañeros candidatos, directores, alcaldes, regidores y avocales no sientan que ustedes perdieron ese proceso electoral. Más bien, se lo quitaron. A los compañeros que pudieron ganar algún distrito, municipio, regiduría o vocales yo quisiera que les tributáramos un fuerte aplauso porque son verdaderos héroes en esta batalla del partido de la liberación. Yo mismo fui fuertemente impactado cuando vi la televisión que comenzaban a dar los resultados de esas elecciones. Y me impactó porque no esperábamos esos resultados. Estábamos sentados esperando oír que habíamos ganado las elecciones de Santo Domingo Este del Distrito Nacional y de Santiago los tres municipios más grandes de la República Dominicana. Pero nada de eso ocurrió. Habíamos diseñado tres escenarios posibles que iban a pasar en esas elecciones. Un escenario B en el que la alianza Rescate RD le ganara al gobierno esas elecciones y que el partido de la liberación dominicana ganara dentro de la alianza. Un escenario B en el que el gobierno le ganara a la alianza Rescate RD pero que el PLD ganara dentro de la alianza. Y un escenario C en el que el gobierno le ganara a la alianza y que el PLD perdiera dentro de la alianza. Nuestra conclusión era que debía darse el escenario B que el gobierno le ganara a la alianza pero que el PLD ganara dentro de la alianza. Como a las tres de la mañana me fui a casa a dormir que más bien fue acostarme porque no dormí. Cuando se dan procesos como ese nadie duerme. Y acostado en la cama pensando en lo que había pasado dije pero no fue tan malo lo que pasó para nosotros de verdad que no alcanzamos la votación ni ganamos los puestos que esperábamos pero habíamos concluido que se iba a dar el escenario B y se dio el escenario B. Perdimos del gobierno como alianza pero ganamos dentro de la alianza a los partidos que vamos aliados. Y eso eso para nosotros es de suma importancia porque el PLD quedó consagrado como la segunda fuerza electoral de la República Dominicana. a pesar a pesar de que tenían dos años y medio sacando encuestas donde nos ubicaban en tercer lugar con un 10% todos esperaban que el PLD quedaría en tercer lugar y debo decir lo siguiente en esas elecciones habían tres boletas electorales una boleta para regidores una boleta para directores de distritos municipales y una de tres una boleta para alcaldes. Ustedes saben que íbamos aliados en muchos distritos municipales y en muchas alcaldías por tanto los votos que se alcanzaron como alcalde y como directores no son una representación fiel de la fuerza de los partidos políticos. la única boleta que representaba de manera fiel a los partidos era la boleta de regidores porque en esa boleta no había alianza cada partido llevó su propia plancha electoral y el PLD sacó el 25% y el partido que seguía dentro de la alianza un 11% y lo extraño para nosotros es que siguen con el plan de disminuir al partido de la liberación dominicana porque una semana después de las votaciones de febrero sacaron otra encuesta y volvieron y le dieron un 10% al partido de la liberación dominicana y un tercer lugar y yo pregunto ¿y qué pasó con el 25% que sacamos una semana atrás? se volvió espuma o siguen con el maldito plan de ubicar al partido de la liberación dominicana como una fuerza de terceros ahora ahora nosotros hemos determinado los tres escenarios de nuevo el 19 de febrero se va a producir uno de los tres escenarios el escenario A el B o el C el escenario A que la alianza rescate RD le gane al gobierno pero que el PLD gane dentro de la alianza rescate el el escenario B de nuevo que la alianza que el gobierno le gane a la alianza y que el PLD gane de nuevo dentro de la alianza y el C ya se lo dije que hemos determinado en la dirección del partido que esta vez se tiene que dar el escenario A que la alianza rescate RD le gane al gobierno en la primera vuelta electoral y que el PLD le gane dentro de la alianza a los partidos aliados ¿por qué? ¿por qué? ahora mismo el gobierno está envalentonado están diciendo que van a ganar en la primera vuelta electoral dicen que sacarán un 64 o un 70 ustedes saben por qué lo del 64 y el 70 porque están obsesionados con sacar una votación que me quite el récord del 62% que yo impuse en las elecciones del 16 pero si no ganan como no van a ganar en la primera vuelta electoral esa moral que tienen por el cielo va a rodar por el piso porque si no ganan si no ganan eso indica que vamos a una segunda vuelta electoral después del 19 de mayo y si el PLD gana dentro de esa alianza entonces habrá una segunda vuelta entre el compañero Abel Martínez y el candidato del gobierno en la segunda vuelta electoral y si eso si eso se produce no duden Abel será el próximo presidente de la República Dominicana y ese ese escenario se va a producir aquí en la República Dominicana se estableció el sistema de doble vuelta electoral para impedir que los gobiernos fueran de minoría antes de que existiera la segunda vuelta electoral en la República Dominicana los presidentes se elegían hasta con un 36% no eran gobiernos con base legítima para gobernar un país yo mismo participé en la redacción de la constitución de 1994 que estableció la segunda vuelta electoral esa redacción la hicimos Leonel Fernández Temisto Clementá y yo nadie gana unas elecciones en primera vuelta cuando hay un sistema de tres partidos fuertes y ya en la República Dominicana de nuevo tenemos tres partidos fuertes no hay posibilidad ninguna de que un partido saque más del 50% a dos partidos fuertes que militan en la República Dominicana no la hay el que más se acercó a ganar en primera vuelta a dos partidos fuertes fue Hipólito Mejía en el año dos mil Hipólito sacó el 49% pero no llegó al 50% yo era candidato quedé en segundo lugar y le dije a la Junta Central Electoral declaren lo ganador que yo no quiero participar en la segunda vuelta electoral pero no porque ganara en primera vuelta porque no ganó fue presidente en una sola vuelta por el desprendimiento propio de mi persona que sabiendo que él había quedado cerca del 50% le dije al país que la población había marcado su interés de que él fuera el presidente de la República y por eso yo voy a ser como el torero y voy a dejar que todo lo pase ustedes saben por qué Abel ganaría esa segunda vuelta electoral porque la Alianza Rescate RD tiene un acuerdo el acuerdo consiste en que el partido de la Alianza que saque más votos en la primera vuelta recibirá el respaldo de los que no pasaron para competir con el gobierno del presidente Luis Abel Abel por tanto nosotros que nos tumbaron la moral en febrero que la tiraron al piso esa moral se va a ir a los cielos contrario a lo de ellos que su moral se irá por el piso nosotros iremos iremos a competir vamos a competir en condiciones inmejorables porque vamos los tres partidos juntos pero encabezado esta vez por el partido de la liberación dominicana ahora para que eso ocurra ustedes tienen que trabajar ustedes deben dejar la ñoñería ustedes quieren ustedes quieren que el PLD vuelva a gobernar no se oye quieren o no que el PLD vuelva a gobernar entonces lo primero que tienen que hacer es sacarse el chip de la cabeza y seguir pensando que el PLD está en el gobierno el PLD no está en el gobierno el PLD está en la oposición y el militante el militante de un partido tiene que comportarse de manera diferente cuando está en el gobierno a cuando está en la oposición eso eso de que a mí de que a mí hay que buscarme logística hasta para salir de la casa a una reunión que se vaya al carajo el que esté pidiendo eso el que está en el gobierno se maneja en medio de la bonanza el que esté en la oposición se maneja en medio del sacrificio y ahora lo que queremos son hombres y mujeres que sean capaces de sacrificarse por el partido que nos lo ha dado todo a nosotros a mí a mí a mí yo siendo un profundo orgullo por ser de este partido de la liberación dominicana porque me dio el más alto honor que se le da a un ciudadano que es hacerlo presidente presidente de la república los delegados y delegadas no todo el mundo debe ser delegado hay demasiados compañeros blandengues que no defienden con gallardía y coraje el voto el día de las elecciones no pueden no pueden permitir que compañeros que abandonaron la mesa electoral o que no fueron a la mesa electoral en el tiempo que debieron ir vuelvan a ser delegados del partido de la liberación dominicana a esos compañeros no hay que votar lo del partido pero que vayan a buscar a los compañeros que faltan por votar y traerlo a votar en la mesa que estén lo que sean capaces de defender hasta con su vida los votos del partido de la liberación dominicana eso de que le pongan una carpa al frente de un centro electoral y quedarse como si nada se esté pasando eso que no se repita de nuevo si se puso una carpa eso es ilegal andar con vehículos con cajas de dinero comprando cédulas es ilegal ustedes deciden de qué manera lo van a detener pero lo tienen que detener porque lo que hicieron en febrero no lo podrán repetir el 19 de mayo no lo podrán repetir este partido está preparado para volver al poder y le hemos entregado los instrumentos para que así sea la dirección del partido le envió el padrón inteligente lo tienen y le envió una carta del compañero abel martínez para que se le entreguen a todos los miembros del partido la tienen o no la tienen eso no es para guardarlo en una gaveta eso es para que a partir de hoy ustedes estén en las calles hablando con los compañeros del PLD no con todo el mundo con los del PLD el PLD verificó el año pasado 91 mil 91 mil comités de base pero ha sucedido que de un tiempo para acá los compañeros dirigentes creen que el PLD son los presidentes del comité de base de intermedios y miembros del comité central no es así el gran PLD está en los comités de base 91 mil comités de base que tienen una matrícula entre 15 y 25 miembros póngale un promedio de 20 si usted lo multiplica le da un millón 800 mil un millón 800 mil miembros del PLD pero además la dirección del partido le entregó adicionalmente con el padrón a todos los familiares de cada uno de los miembros del PLD a los hermanos y hermanas al padre a la madre al novio y la novia a los hijos de los compañeros que son gente que no son miembros pero que se sienten identificados con el PLD y esa suma esa suma son 736 mil personas si la suman al padrón del PLD tienen 2.5 millones suficiente para obligar a una segunda vuelta electoral y hasta para ganar en primera vuelta electoral pero la pregunta la pregunta clave es ¿cuántos de ustedes son presidentes de comité de base o presidentes de intermedio? levanten la mano todos ¿cuántos de ustedes han reunido a su comité de base después de la juramentación? ¿entonces qué esperan compañeros? ¿cómo pueden esperar que los miembros del PLD se comporten como los presidentes o los presidentes de intermedios si ellos no saben qué estamos haciendo para ganar las elecciones? de aquí hay que salir compañeros dirigentes a reunir a los intermedios y darle instrucciones a los presidentes de comités de base para que reúnan a su comité de base le entreguen la carta de Leonel o vayan a la casa de los compañeros entregársela y hablar con ellos digo del compañero Abel perdón si ustedes no hacen el trabajo no estén esperando victoria para ganar las elecciones hay que trabajar quedan cerca de 29 o 30 días para las elecciones es suficiente el partido no le está pidiendo nada del otro mundo simplemente que reúnan el comité de base que ustedes juramentaron y que hablen de la necesidad de ir a votar en esta próxima contienda electoral nadie nadie puede quedarse sin votar pero para que la gente vote hay que hablar con ellos desde el corazón la gente debe sentir que su voto vale que el voto que van a depositar el 19 de mayo no vale dos mil o tres mil pesos de lo que el PRM le quiere dar que ese voto no es por el compañero Abel Martínez que ese voto es por él mismo por su familia y por el pueblo dominicano que está esperando que la obra de desarrollo y de transformación que realizó el partido de la liberación dominicana mientras fue gobierno continúe que la gente sepa que la gente sepa que la gente sepa que al PLD le duele el dolor de la gente que la gente sepan que cuando una persona está pasando hambre el militante del PLD sufre que él esté pasando hambre porque lo hemos demostrado en la pandemia cerramos el país pero abrimos la defensa de toda la casa y la llenamos de comida todo el mundo tenía comida en la casa que no encontraba que hacer con ella todo el mundo y prácticamente todo el mundo recibía una ayuda monetaria en su casa incluso los que estaban trabajando en el sector privado el gobierno le dio el 50% del salario que ganaban a los empresarios para que no cancelaran a un solo dominicano en medio de la pandemia electoral yo recuerdo en una ocasión que una señora me detuvo y yo me detuve y ella me dijo presidente yo estoy mejor ahora que antes de la pandemia y yo le pregunté ¿y por qué? porque no se me acaba la comida cuando vuelven y me llenan la defensa de comida ese es ese es el PLD que ustedes tienen que salir a defender porque si van a votar si la gente va a votar nosotros vamos a ganar el PRM nunca ha sacado más de 2 millones 100 mil votos en el 12 yo competí con Hipólito Mejía y sacó 2 millones 134 mil votos en el 20 para citar dos elecciones porque la del 16 no se puede comparar porque eso fue una pela de calzón quitado en el 20 en el 20 el presidente actual sacó 2 millones 154 mil votos es decir 8 años después subieron 20 mil votos cuando el padrón electoral creció casi un casi un millón de nuevos votantes en estas elecciones que ellos alardean tanto de haber arrasado el gobierno sacó 1 millón 730 mil votos y si le suman los aliados que iban con ellos llegaron a 2 millones 100 mil votos para ganar en una primera vuelta electoral se requieren por lo menos 2 millones 800 mil votos que ellos no tienen compañeros no lo tienen no tienen no tienen esos votos por eso la desesperación de estar comprando por lo que le digan a militantes que muchas veces no se llevan ni siquiera su mamá con ellos al partido que se van yo sé que muchos se mortifican cada vez que oyen que renunció uno y se fue y que y que si este partido tiene 91 mil comités de base ¿cuántos se han ido? 100 mil 5 mil 50 mil si se compara con más de 2 millones de personas eso es sencillamente nada no se están llevando nada se están llevando gente que se vendieron que perdieron su moral que perdieron su dignidad y que no tienen fuerza para ir a trabajar ni siquiera con los compañeros que le seguían porque los compañeros saben que ellos se vendieron y que recibieron dinero y a ellos no les tocó nada el PLD el PLD ha hecho la mejor obra de gobierno que se puede hacer en país alguno nosotros hicimos la república dominicana no es porque yo lo diga todo el mundo lo dice en todas partes la obra de gobierno que hizo el PLD no se puede igualar no se puede igualar en todos los sentidos en salud en educación en energía en vialidad pero especialmente en la gente nosotros en la agropecuaria nosotros compañeras y compañeros dijimos que íbamos a construir una sociedad de clases medias y siempre dije si tú quieres saber por dónde anda un país pregunta cuál es el tamaño de su clase media y yo tengo el orgullo de decir que cuando dejé el gobierno la república dominicana era una sociedad de clases medias había más personas viviendo en clases medias en este país que en pobreza mucho más los apagones tenían 70 años en la república dominicana en medio de apagones cuando yo me fui había luz 24 horas en todos los rincones de la república dominicana la educación la educación prometí en mi campaña que se burlaban de mí incluso que iba a construir 27 mil aulas cuando me fui había entregado inaugurada 26 mil aulas y le dejé 600 escuelas con 11 mil aulas para que ellos las terminaran porque les faltaba entre un 5 y un 15% y han preferido rentar fulgones para hacer aulas y asinar a los niños en un fulgón antes que terminar las obras porque yo fui el que hice esas escuelas con la visita sorpresa dejé 2 mil 200 proyectos en desarrollo muchos terminados ya produciendo y tuvieron la osadía de incluso quitarle los equipos mecánicos que yo le había entregado a los campesinos yo logré que la república dominicana alcanzara la soberanía alimentaria 88% de todo lo que consumíamos en el país se producía en los campos de la república dominicana hoy en día yo no sé a cuánto eso ha bajado yo hice saqué 1 millón 500 mil pobres bajé la pobreza rural de 48% a 24 y la pobreza general de 42 a menos de 20 le agregué le agregué la mitad de la república dominicana a la república dominicana parece una jerga se lo explico un país se mide por el tamaño de su producto bruto interno el producto bruto interno es el valor de todos los bienes y servicios que se producen en un país durante un año y ese valor cuando yo llegué al gobierno era de 60 mil millones de dólares cuando me fui lo dejé en 92 mil millones de dólares lo que indica que la mitad de 60 de 30 y yo le agregué 32 le agregué media república dominicana por eso que ustedes ven por eso es que ustedes ven a un cotuí diferente a un fantino diferente ya no son las aldeitas que habían hace 20 años atrás aquí hay muchísimos tapones de vehículos porque la gente alcanzó a tener dinero para comprar una casa y para comprar un automóvil la mayoría de la gente tiene automóvil las casas tienen su automóvil y algunos tienen hasta 3 por eso ahora no caben los vehículos en las calles estrechas de la república dominicana porque esta sociedad se transformó porque producimos muchas riquezas comienzo por los profesores que están aquí yo les dije que no en mi gobierno ningún profesor ganaría menos de 30 mil pesos y cuando me fui lo dejé ganando 55 mil pesos si usted va a una escuela pública a menos que la cosa no haya cambiado en estos 3 años ya no se encuentran motores ni profesores andando en la cola de un motor porque tienen su carrito o tienen su pequeña yipeta han transformado también su vida subí el salario de los médicos subí el salario de los agrónomos subí el salario de los guardias y de los policías y hasta los bomberos que no tenían salario le puse salario ahora ustedes creen que eso se hizo porque yo me llamo Danilo Medina no se hizo porque yo soy egresado de una escuela de servidores que es el partido de la liberación dominicana antes antes de comenzar esta reunión lo primero que hicimos fue levantar el brazo y decir servir al partido para servir al pueblo yo vengo de esa escuela de servidores de esa escuela que fundó el líder y maestro el compañero Juan Bosch y de esa misma escuela y de esa misma escuela viene el compañero Abel Martínez por eso Abel me pidió que le dijera a todos ustedes que su obra de gobierno va a comenzar donde yo la dejé y en segundo lugar me dijo que le dijera también que aguanten que ya falta poco me ha retado me dijo que va a ser un gobierno mejor que el mío y yo le dije te apoyo te apoyo porque de eso se trata de que el que salió el que llegue lo supere y le dije te voy a decir algo más para que tú supere mi gobierno yo me ofrezco a ser tu asesor cuando tú estés dirigiendo la República Dominicana y ya termino compañeras y compañeros este partido no se creó para hacer oposición este partido se creó para gobernar este partido tiene que estar en los próximos meses en la avenida México esquina doctor delgado donde está el palacio nacional y ustedes saben por qué tiene que ser así porque como dice la canción de Abel nosotros somos los que sabemos y como somos los que sabemos tenemos que estar en el palacio nacional trabajando para transformar de nuevo la República Dominicana para llevar progreso y bienestar a todo el pueblo dominicano que en estos momentos necesita tanto de nuestro trabajo salgan a las calles salgan a buscar los votos y estén seguros de que el 19 de mayo haberse proclamado presidente de la República Dominicana salgan a las calles